Gracias, Raxpro. Gracias, Raxpro 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 Pues de hecho Gracias, Raxpro Gracias, Raxpro Es cáncer ¿Te imagina hacer el ridículo Ya pensándola bien? Creo que no voy a poder? Creo que no voy a poder porque la neta La única forma en la que no esté sufriendo es si estoy acostado Si estoy acostado acá Y pues ahorita estoy sufriendo por este stream Para hacerlos reír de aquí, Raxpro La terriba, Raxpro No puedo ver, Raxpro No puedo, no puedo ver y no puedo caminar No puedo ver bien y no puedo caminar Estoy en mi punto más bajo El gato locochón dice que Que rica esa patita gangrenada Yo creo que te la van a tener que amputar Oye, ¿me regalas tu pata si te la cortan? Chinguen su madre esos prietonazis De tu discor pedorro todo pendejo No es mi discor... Mira, por estas mamás nunca... No me gusta promocionar los discors y así Porque luego los asocian a mí Creen que yo los hice Pues todo el día he estado Viendo repeticiones Del Better Call Saul Y ahorita empecé a ver Breaking Bad Otra vez Empecé a ver Breaking Bad Y pues me acabé por tercera vez El Saúl Me acabé el Saúl Jarvis, rápido El ricolino dice que Hola mi patachueca ¿Cómo andas bebé? Ex patachueca No, no, no No, no, no Bueno, muy buena la del Saúl Pero luego te puedes saber Breaking Bad Y no queda el Saúl de ahí con el del Better Call Saul Mi teoría de cómo se va a acabar es de que al final Usielinux dice que no, no estás como el chivo Estás como el Octavio después del pinche choque pie piedra precioso ¿Quién es el Octavio? ¿Quién es el Octavio? Bueno, teorías, teorías Better Call Saul Yo creo que al final cuando el Gustavo eventualmente gane Gane su pelea con ya saben quién Este, yo creo que al final el Mike le va a decir Así, en el último episodio, últimos 10 minutos va a ser de que So, what do you want to do now? Y el Gustavo va a ver su teléfono y va a decir I better call Saul ¿Qué opinan de mi teoría? Imposible El gato locochón dice que, como ves el pinche pedote de Loon Se lo está llevando la verga y bien merecido lo tiene ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, saquen chisme, ¿por qué? No puedo hacer mucho en este stream, banda Y de hecho hasta, de aquí hasta el 18 del otro mes No podré hacer mucho porque son 6 semanas de este sufrimiento Perdón, son 6 semanas de sufrimiento constante No puedo hacer mucho Solo podemos platicar como doñas mitoteras gordas ¿Qué? A ver, saquen chisme, saquen chisme, saquen chisme Os leo Pa' cuando la calidad Mira, ya Es que yo ya sabía que la calidad iba a tardar, güey Por esta operación Porque yo desde hace mucho ya sabía que iba a estar inválido Pero Les puedo decir que lo peor ya pasó Y ahora sí no hay excusa después de esta operación No jala No jala Ve el directo del Jerry Ahí habla del chisme del Dumentio Mándame un besito tronado, ándale No quiero ver Cuéntenme, cuéntenme, me da hueva A mí me da hueva A mí me da hueva Échale aire mejor, échale mota Ya le eché mota al pie y no jala banda De hecho duele más Ando erizo ahorita Sí, Uriel Tu pata es más fea que la hambruna en África Ya no Ya no porque le di una manita de gato Angelus33 Gracias Terror encabronado Es que mira El gato lo cochón dice que Ahí está todo el pedo de Duno Ojalá ya lo ejecuten HTTPS 2 Ok A ver Bueno No es carta de Link Pero vamos a verla nomás Pa' mi totear A ver Quiero ver este chisme, güey Es que en qué pedo está ese güey En qué pedo está metido Que, güey Está funny ver ese tipo de gente como Intentar salir de pedos así A ver A ver, pues dura 12 minutos Pero No hay nada que hacer, hombre No, esto No esperen mucho de este stream y el de mañana, güey Hoy y mañana se viene a cumplir y ya después me aviento streams de 10 horas A ver El fin de Dumentio La funa del servidor secreto Ah, ya con eso Ya con eso creo que Ya queda revelado Me mostraron cosas marranas al Duma así Y el Jerry me cae de la chingada XD Está bien, güey Qué bueno que mandaste carta para Acordarme de De callarlos tantito acá Cooldown de 3 minutos Shut the fuck up un ratito A ver Qué buen A ver, vamos a ver el chisme Vamos a ver el chisme tantito Y luego ya juego algo Cuando Río suena Piedras trae Y vaya Piedron es que ha traído esta última oleada Y que podría beneficiar la pima De uno de los youtubers Concerradores más antiguos Pero a la vez más nefastos Y que hace tiempo debió crear Un saludo a mi amigo Estre fuck Estre fuck Waste Olvidado Hey, qué tal Soy crítica al extremo Este no era el podcast programado Pero tras lo sucedido Ningún youtuber debería ser indiferente A la última funa que acaba de suceder A ver Yo quiero arrojar mi sombrero al ring Yo quiero arrojar mi opinión Que nadie pidió al ring Y ahora sí, empecemos Existen muy pocas ocasiones en la vida En donde podrás decir justamente Te lo dije Y esta es una de ellas Y es que de Du Muy por lo contrario Lo que la gente piensa La verdad es que hay muy poco Que decir a este sujeto La verdad solo basta ver un poco de él Y ya tendrías que saber Por qué está mal seguirlo Apoyarlo Y ya ni siquiera hablar De por qué no defenderlo Pero la gente No escucha O no quiere escuchar Y desde hace tiempo Se tuvo que ir advirtiendo Que este sujeto Busca radicalizar a menores Tiene una comunidad peligro Espera Eso no me la sabía Tiene un plan nazi acá el güey De cambiar a la juventud latina What the fuck Tarque Gracias por las cinco cajas Es Doom retarded Déjenme hago algo de volada ¿Acaso es Doom retrasado? Dice que sí Muy peligrosa Muy peligrosa Y muy adoctrinada Y han realizado ataques A varias personas Igual tampoco vamos a omitir A varios youtubers Que le dieron su apoyo Y lo defendieron Incluso patéticamente Ahorita se me viene a la mente La colaboración de Shadow Con el traje con Vox Quienes decían que Doom Por más que admirara Apoyara y justificara El nakicismo No significa que él sea naki Ya que él nunca dijo Serlo explícitamente Y oigan ¿Quién apoyaría al Doom Así públicamente? Disculpen Pero esto es una Redenta tontería Esto es como preguntarle Al ladrón Si es un ladrón Mientras está jalando el celular Ya ni siquiera Los NFTs Son tan descarados Y es que esto Me causa esta interrogancia ¿Por qué salir a defenderlo? ¿Por qué dar la cara Y cuerpo por él? ¿Por qué llegar a tal punto Para defender a tal Basofia? Porque seamos sinceros Doom como crítico de anime No es la gran cosa Veo difícil defenderlo Por sus análisis Sabiendo que hay mejores youtubers Que hacen mejor ese trabajo Además Doom Ay ya wey Es que me desespera Es un O sea desde Desde 20 mil kilómetros Puedes ver Que es un pinche morromeco Que ni sabe Cómo funciona el mundo Wey Apenas va aprendiendo Como Del capitalismo Y todo Chimorro meco A la verga Es que Es como Es como si el Doctor Manhattan Se pusiera Se pusiera el tú por tú Con un gusano acá O sea Totalmente Nada Que Nada No vale nada La pena Watches Como tú ¿Tiene tu edad? Wey Pues que meco A la verga Tan grandota Y tan pendejo Dios mío Como Como el Uriel Y va Dice que Legal Travel Better Coluriel No Saúl Lord Nexus Oh yeah Muchas gracias Quiero jugar Al wey Echar la plática A chill Quiero jugar Al No quiero dedicar Mi tiempo al Doom Wey Porque Es como si Un boxeador Super mamadísimo Se pusiera a pelear Con el Güey esquelético Que vende paletas Afuera de la escuela O sea No vale la pena O sea Es pérdida de tiempo Es una pérdida De tiempo Desde mi punto de vista Wey Es como Tirarte al lodo Y pelearte ahí Con los Insectos Oh Ah Si No wey Why would I do that Reacción A la nueva Polémica De IMF3 Y ahora Que hizo la pendeja Y ahora Que hizo Esta hija De su puta madre Sifu Warson Ay Si se me antoja Un Warson A ver Si se me antoja Un pinche Warson A la verga Lord Nexus Si tu no dice Que watches este link No Bueno Voy a ver los links Que no vi Van dos cartas Que mandaron Y que no vi Verdad A ver Vamos a Ver el primero A ver Que show Lo mandó Le marginal Lo mandó Le marginal Geometry Dash What the fuck Ello gay Que Is Todai we había listo Of top 5 Polish person Número 5 Polish kick Número 4 Polish Gooflying Número 3 Polish Music Man Ok bro That's very funny It's extremely funny Bro Que see Yo bro That's It's hilarious Yeah That's It's fucking hilarious A ver Este lo mandó El Lord Nexus Lord Nexus What is this In the future Entertainment Will be randomly generated Gracias Naco Estúpido Charles Randomly generated Randomly generated What better way to achieve The unexpected I've seen the future Bob And the future Is Autotainment No 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 El algoritmo Ganó Wey Es un episodio real De los Vegetales Esos Predijeron Predijeron La sociedad Moderna What Wow Alex Alex Wow Dice que Quiero agradecerte Por tus streams Me diste el ánimo Para no rendirme Y gracias a ti Logré entrar a la unión Metetinaria Realmente un Mordillo De gracias Rata Piedra Preciosa No mames Wey Vas a dormir Más animales Que salvar Pero un aplauso Pero un aplauso Lo logró Prepárate Prepárate Ese rey Para lo que Le espera Yo nomás digo Las cosas Como son Wey Eso es lo que Le espera A todos Los veterinarios Dormir Más perros Que salvados IMF3 Gracias Y gracias Warzone 1 Uuuu ¿Verdad chicos? ¿Por qué El perro Tras la calle? No sé ¿Por qué El perro Tras la calle? ¿Por qué? Ahora eso es divertido Eso no hace sentido Es divertido Porque es No esperado Bueno ¿Qué sucedió Es divertido Porque es verdad 2 plus 2 Equals 4 Es verdad Pero no Es divertido Más ¿Qué es la solución A la ecuación 2 plus 2? No sé ¿Qué es 2 plus 2 Equal? Wey Eater Eso es un buen LOL ¿No les ha pasado Que ven algo Que los hace Reflexionar Sobre sí mismos Y que dicen Guau En verdad Así es mi humor En verdad Está hablando De mi humor En verdad Está analizando Mi tipo de humor Antony Gracias Bueno Me pegué en el yeso Hijo de tu puta madre Bueno amigos ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Ay mi patita Anto Ah Ah Mata Tengo algo en el culo Que me está picando What the fuck A ver Esperen Iceberg Iceberg Dice que regales Cajas A ver Pues Vamos a regalar No puedo Estoy jodido No puedo A ver gente Vamos a regalar Seis cartas de gifs Seis cartotas de gifs Vamos a regalar El gato locochón Dice que Ahí te va una rola Pa' tus trim Míados Está bien Fayer Como dicen los Nuorts HTTPS Ah ¿Qué tal si no? A ver Chequen el chat Chequen el chat Chequen el chat Ahí está Uuuu Si spam Si spam Yo si puedo hacer spam Si spam Terror encabronado Es que quiero jugar a algo Ve al terror encabronado Andale Ya si quiera algo de calidad Nah Es que mira Tengo que hacer streams De una hora hoy Mañana Y luego ya de ahí De 10 Y luego ya de ahí Tocan de 10 horas Padrino Ahorita puro hacerse Güey Ahorita y mañana Hacerse güey Mañana Pasado Mañana Streams de 10 horas A ver Espérenme A ver Espérenme tantito Espérenme Espérenme Es que estoy en chinga Con algo Espérenme Yo también Peroале O sauna Tocan de 10 horas capac upset Seguí Ennóstico orie ¿Estás acostumbrado esta mañana? ¿Tienes un... Bueno. A ver, gente. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que jueguen este rato, güey? ¿Qué les gustaría ver en este rato? Mira, pasado mañana, quiero hacer dinámicas, jugar Metal Gear. Quiero hacer la sección de terror donde me cuentan cosas. Pero hoy y mañana tocan streams cortos, banda. Es que no soporto el pie. Es en lo que me llega una madre para descansar mi pie, güey. Porque la neta, estoy sentado como dos horas y ya, güey. Se me anda destruyendo el puto pie. Yarex 20. Uh, gracias. Oigan, amigos. Oh, shit. Saquen clip, güey. Esto sí es un anuncio importante a todo esto. Ah, ya. Cheguen su madre. Voy a poner el pinche Warzone a la madre. Voy a poner el pinche Warzone. Y les voy a dar un anuncio súper importante real. 100% real. El gato lococho quiere que arremedes a imitar a Dallas Review o algo cingo. ¿Qué se siente? Vedar la boca donde estuvo mi polla. ¡Imbéciles! ¡Dejad a mi hermana! ¿Te avientas un hotline Miami? Yo sí puedo opinar porque no soy un jodido como los del chat de Trovo Cara revolviéndose de la risa dorso de mano con dedo índice hacia la derecha. Lol. Bueno, se está actualizando. Se está actualizando el Call of Duty, pero ahí les va un pinche anuncio cabrón importantísimo, güey. Ahí les va un anuncio 100% real confirmado, no me puedo echar para atrás, güey. Hagan un clip, súbanlo, hagan lo que quieran, pero... A partir de este mes, mira, cada primero, cada primero de cada mes, o sea, el primero de julio va a suceder esto. De que vamos a regalar una consola o algo chingón a todos los que estén suscritos en Trovo mensualmente. Así, 100% ya confirmado, güey. En cuanto me paguen, voy a comprar un pinche Play 5 o lo que... O qué quieren, o qué vergas quieren, qué quieren ganar este mes. Solo, solo para los que están suscritos en Trovo, güey. Voy a hacer una rifa colectiva. Espérenme, a ver, espérenme tantito, aguanten... Perdón. Es que me... Es que me está cuidando una minita y me pidió la... Digo, me pidió la bong. Me pidió la bong. Bueno. Como decía, vamos a regalar una consola nueva cada mes. ¿Qué quieren este mes? ¿Quieren un Play 5? ¿Quieren una Switch? ¿Quieren un VR? What the fuck you want? What the fuck you want, guys? Así, ya. Confirmado, 100% real. Una consola a todos los que estén sus... Bueno, a... A alguien. De todos los que estén suscritos. Tu yeso. Sí lo voy a rifar. Sí lo podría rifar mi yeso, brother. Un yenga, por favor. Tu mina de cripto. No, no. Eso está muy cara. No, no, no. Paga las colegiaturas de la universidad. ¿Quién es así? Ojalá y te han limpiado bien las pinches patas porque siempre que las muestras están todas puercas. Sí. A ver, gente. ¿Qué vergas quieren? Las huevas. ¿Qué vergas quieren este mes? Una... Un Play 5, un Xbox del más nuevo, este, un VR, una Swish. ¿Qué? What the fuck you want? Una beca. Un carro. Un papá. Una 30-90. Muy cara, muy cara, muy cara. Bueno, yo ya dije, pero igual lo voy a anunciar bien en un video del canal secundario del principal. Lo que caiga primero. Ahí lo voy a estar anunciando bien. Ay, me pegué, güey. Me pegué en los dedos. Bueno, todo bien. Bueno, amigos. Vamos a estar regalando un Play 5, un VR, un Xbox. No sé, güey. Cada mes voy a estar regalando algo a los que estén suscritos. Yo solo digo que si les conviene estar suscritos, se pueden ganar un pinche Xbox o algo así. Así dijo, con una laptop y nunca la regaló. No, pero ahí, este, ahí... Mira, ya me voy a redimir, cabrón. Me voy a redimir, puto. Cada mes voy a regalar algo nuevo. Eso, 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 eso está bien como para redimirme, ¿verdad? De la laptop. Me exucito uno dice que guaches este link. Ay, mi jaguar, pobre de mi pochoclito. Él no merece lo que le paso, cara llorando fuerte, cara llorando fuerte. Bro, you want a banel? Carta amarilla, güey. Carta amarilla. Ya dije que aquí no sé bien spoilear a la verga. Carta amarilla. Bueno, amigos, ya saben... Es más, mira, ¿qué está más caro? ¿Un Play 5, verdad? A ver, vamos a comparar precios, güey. Voy a regalar lo más caro. Putos. A ver. Esto debería de redimirme frente a mis subs que estafé con la laptop. A ver. PlayStation 5 en el Amazon. ¿Cuánto vale? ¡Torro! Ah, mira, aquí hay un Play 5 de 900 pesos. Y es dorado, güey. ¡Qué pendejos! Ah, espera, no sale mi dirección. Yovani 10 dice que... ¿Sabes qué queremos? Queremos calidad, pinche abuelo. Hold on a second, bro. No... Ah, sí sale, puta verga. Bueno. No saquen clip, por favor. No saquen clip. No me doxen, por favor. Bueno, voy a confiar en que mis subs no son cagazones. Mamón, aquí hay un pinche Play 5 de 900 pesos. ¿Qué pedo? ¿Por qué nadie lo ha...? ¿What the fuck? Aquí hay otro rosa de 800. No mames. ¿What the fuck? A ver. Ay, pues claro. Lo abro así ya. Lo abro así en una pestaña incógnito. PlayStation 5. Mira, güey. Estaba viendo esta. Mira, salió... ¿Dónde está? ¿What? PlayStation 5 de 239. ¿Qué? ¿Dónde está el Play 5? ¿Qué? Ah, es un disco duro. ¿Y dónde está la consola? ¿Dónde está la consola? PlayStation 5... Consola. Consola. Aquí hay un Play 5 de... Güey, yo no sé por qué agarran la versión estándar de... De 14.000 cuando hay de... Hay de 500. De 2.000. ¿Qué? 500. 400. Like, bruh. Mira. Este PlayStation 5 brilla y cuesta 800 pesos. Like, bruh. Ok. Ok. Cuesta... Ok. Cuesta 14.000 pesos la versión estándar. ¿Cuánto cuesta...? ¿Cuál es el Xbox más nuevo, mamón? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Xbox más nuevo? Porque ya ves que están bien autistas sus series de nombres. Xbox Scorpio, Xbox Series X, Xbox Mini S, Scorpio 3 Series 9. Pepe, pinches nombres pendejos. Series... Xbox Series X. ¿Es ese? Series X... Ah, sí. Pues sí, pinche consola fea. Se distingue en todos lados. Series X... Consola. Pues están igual de precio, güey. Consola Series X en 13.600 pesos. Pues, ¿cuál quieren, güey? Mejor un Nintendo. A ver. Switch... Consola. Nah. Ay, pero está bien barata la Switch, güey. Hay algo caro, para que vean que hay barro. Uribe, veis en investigación de Bisbirige. Y ya sé quién te tumbo el canal. ¿Quién? Fue un plan del Dallas para que te metas a su mamada de estar. Sabe que verga. No, pues se la peló. Se peló porque no contaba que soy la mamada. No, güey. O sea, la Switch está verga. Sí, tiene juegos bien chingones. Tiene juegos bien vergas. Y está muy divertido con amigos. Pero no... No está tan caro como el Play 5, el Xbox. Y... Yo quiero que vean que sí hay barro aquí, brothers. Mmm... A ver. ¿Qué otra cosa puedo regalar? VR Oculus Quest 2. ¿Les gustaría que regalara un pinche VR también? ¿A poco cuesta 8 mil, güey? ¡Ah! ¡Ah! Cuesta 8 mil pa. Si yo lo compré en 10... ¡Ey! No peleen. No peleen. ¡Hora! ¡Uh! ¡Lord Nexus! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Con Full Body! A ver, VR Oculus Quest, Full Body. ¿Qué es esa verga de Full Body? Mmm... ¿Cómo con accesorios y así? ¿What the fuck? ¡Cyber Shoes! ¡Ey! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Cyber Shoes! ¡Ey! ¡What the fuck! ¿Es esto, güey? Lord Nexus It 1 dice una Switch y tres o cuatro juegos buenos, güey. Sí, puede ser, puede ser. Mmm... ¿Es para andar de huevón y aún así caminar? ¡Oh! ¡Nice! ¡Nice! ¡Nice, nice, nice! Pues, bueno... Ustedes digan qué vergas quieren. Todos los que estén suscritos... Bueno, a un ganador random de todos los que estén suscritos se va a llevar esto. Se va a llevar un VR o una Switch o un Xbox. Es más, que el ganador diga que quiere... ¡Una puta, güey! Le agregamos una pinche puta acá de... De regalo. ¿Qué hubo? Mejor lo que quiera el ganador, pero que no... Se pase el precio. Yeah. Va. Pero, desde ahorita les digo, güey. Yo no quiero gente humilde. Yo no quiero gente que me ponga en una situación donde tenga que ser amable y así. No quiero ningún pinche niño indígena acá que llegue y me diga... Es que, Uriel, yo no quería el regalo. Mira, mi mamá está mal y yo necesitaba el dinero. Y, pues, qué suerte que gané, ¿no? Y, pues, yo quería cambiar mi premio. No, no, cállate. No salgan con sus mamados, güey. No, no sal... Aquí es un pinche regalo, mamón. No salgan con sus pendejadas. Desde ahorita digo, para no verme mamón cuando lo bate. Yo de pendejo le pagué la fianza a un compa que me cuidó una navaja acá y me sentía culpable. Pero, ¿yo pa' qué le pago la fianza? Pendejo, él pa' que la traía. Jamás volveré a sacar a alguien en fianza, bajo fianza. Bueno, pero podemos concordar todos en que está bien culera esa canción de Stranger Things. I climb it off that hill a little... Oh, my... Güey, si nadie la conocía en los ochentas es porque seguro estaba culera, ¿no? Lord Nexus 7, gracias. ¡Qué teto! Pues, yo no veo Stranger Things, güey. Yo nomás vi la primera temporada. Yo lo digo porque estoy viendo mis TikToks de cómo arreglar un... Cómo pintar un moretón acá. Porque me pegan. Y me salen acá en los tutoriales esa rola. O de que cocinando algo y esa rola. ¡Cómo chingan! ¡Cómo chingan! Cagaron una canción bien chida de Placebo. Pero Placebo era un cover, ¿qué no? ¡Rodro! Muchas gracias. ¿Ya viste lo del Joker 2? Sí, güey. ¿Qué es esa mamá? What the fuck? Musical con Lady Gaga. Oh, bro, ya la cagaron. Al principio estaba un poco emocionado, pero ya la cagaron. What the fuck is that, bro? ¿Qué? Para los que están poniendo signo de interrogación, es que la del Joker 2 hay rumores de que va a ser un musical y que la Lady Gaga va a ser la Harley Quinn. What the fuck? Ey, yo, what the fuck? Ya sé, ya sé. O sea, ya la hicieron con la primera y ya tienen el culo, tienen la cabeza en el culo, güey, con esas ideas. Ulises PR1. Gracias. Joder 2. Joder 2. Qué pendejo. Revivió el cine. No, güey, el cine ya anda en su etapa autista. O sea, es como cuando te va bien con algo y se te sube a la cabeza. Y haces una super mamada extraña. Es lo que está pasando, güey. Mira, hay una película que lo ejemplifica bien, Machín. Es el efecto... A ver, esa pinche movie, güey, que la secuela era bien radical. Radicalmente diferente. Ay, no sé, güey. Soy cine filo falso, pero es una mamada. Hola, pinche putita Uri 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 God. ¿Qué opinas del remake del The Last of Us pal PS5 y PC? Al chile, si se mira chingón, nada más se pasaron de verga con el precio Play y ya ganó la generación. Pues sí, sí lo... De hecho, The Last of Us 2... ¿Se acuerdan del reto Sifu sin morir? Pues como va a llegar a PC, The Last of Us... Quería que fuera el reto The Last of Us sin morir. Porque ya ves que tiene un modo perma-dead. Muerte permanente. J4K... ¡Gracias! Ese no, por favor Sí, amigos Con la Abby, ¿se acuerdan de la Abby? La Abby y el Y el amigo chino de la Ellie y el La Abby, con la Abby la Y la, la Nina, ¿cómo se llama la vieja de la Ellie? A Jessie, el Jessie, las aventuras del Jessie, la Ellie y la Y la, y la Nina No, quítate Ok, lo admito El Tarque, gracias Lo admito, yo solo defiendo Last of Us 2 porque me gusta la Ellie Está mamadísima La verga Está mamadísima Soy lesbiano La trans, no es trans porque se la truena un güey en el juego El que sea, el que sea, el que sea Puede ser nivel 1, 2, 3, el que sea Solo tienes, solo tienes que salir en la lista de gente suscrita Para que yo agarre un ganador random Duele el amor sin ti Gracias Jacken XFX Recuerden Es más, mira Este mes Este mes Vamos a estar entre el Play 5 Una Switch Y el VR Y un Xbox Esos son los 4 premios Y el que gane este mes ¡Ay a la verga! J4K Muchas gracias Padre Y yo se lo agradezco bastante 20 cajas Chingazatumán Lord Nexus Si tú no quieres que respondas algo en modo serio ¿A qué hora stream mañana? Es que juegan mis chivas también No sé No sé, pero va a estar cortillo Perdón Va a estar cortillo Pero pasado mañana Ya hago streams como de 10 horas Aquí Oye cagon Voy regresando Y la pinche app de Trovo no sirve Esa mamada que Saludame al furio ¿Y a poco andas regalando cosas? Sí Regala un roñón Porfa lo ocupa mi app ¿No les ha pasado? Mira Ese es el equivalente a la vieja ¡Eh mamaster! ¡Uh! Gracias por suscribirte Ese güey es el equivalente a la vieja gorda Que cree que los cajeros Hacen todo lo del Walmart Que ellos acomodan todo Que ellos Traen el inventario Que ellos deciden Que hay en la tienda ¿No? Toda pendejona la doña Mijo Yo no muevo eso Eso no es mi departamento Eso no es mi departamento Mi rey Piénsale un poco ¿No? Carbúrele un segundo Por favor Pues si lo hacen No, no Yo me refiero a que La gente luego cree que Ellos Controlan el Walmart Lo que viene Lo que no hay Los precios El otomano 69 Muchas gracias Tú eres el CEO De trobo Me estoy comiendo Una galleta Quieren que le dé Una navegada A la minita Que me anda cuidando Ahí está acostada Viendo memes Pero Bien que quiere la wey Va 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 Ok A ver Le voy a bajar el juego Para que oigan A ver A ver A ver A ver ¿Puedes acercar? Rico Rico Así no me ha quedado Esquizofrenia No hay nadie aquí ¿Qué? Ah Ah Es que se me cayó Una galleta Practicando para el nuevo Modern Warfare Cuando use las fuerzas mexicanas Ay Ay Me encañonaron los Z Ay Güey Qué chingón Que va a salir Fuerzas mexicanas En el nuevo Modern Warfare Van a llegar acá Vas a estar en una misión Vas a estar en una misión De raidear acá A algún lugar Y los chotas van a Los mexicanos van a decir Eh Suelta Suelta Van a querer mordida acá Se van a robar Del raideo dinero Soy el Estrelok Perdí mi otra cuenta De Estreamlots A la verga Pero bueno No pasa nada Por cierto Si alguien de USA Gana la consola No hay pedo Ah No Estoy dispuesto a pagar El envío Estoy dispuesto a pagar El envío Si estás en Perú Si estás en Colombia Si estás en Colima Si estás en el país De Chihuahua Si estás en el estado De Bolivia No hay pedo La ciudad de No hay pedo Que hasta estés En la ciudad de Me mataron En Nogal Y llega hasta Tequemacholco No Si vives en un lugar Con nombre indígena No te lo voy a mandar Julio Camacho Muchas gracias Miguel Amor dice que te avientes Un chiste puto payaso Meco Chiste Ah espera A ver A ver Chiste Chiste ¿Cuál es el colmo De un ¿Cuál es el colmo De Barack Obama? Quedarse sin misiles Para matar Niños Quedarse sin misiles Para bombardear Objetivos Que Que Están rodeados De civiles Mejor cállate No Sabían que Obama fue el que más Deportó Sabían que Obama Fue el que más Deportó Mejichangos Y el Donald Trump No tanto That's That's ironic That's ironic Right there Bro Gracias Darwin A ver Bueno pero Me puedes quitar con algo Que a nadie le importa Bacho Muchas gracias Me puedes ahogar Con algo Que a nadie le importa Es que mira El Spike Lino Es que mira Joder Uri Que bueno Que volviste Ya pensaba Que te habías quedado Todo tieso En tu casa Mientras Guay Es que tengo Que estar tieso Para no sentir dolor Ahorita me está Explotando el pie Gracias Es que tengo Que estar acostado Todo el día Para no sentir dolor Pero pues como No quiero perder Un bono acá Como hay un bono Que no quiero Oh come on bro Bro Bueno Es que no veo bien Me quité los lentes De sol Y no veo bien Estoy ciego Y sin caminar Bro Like I'm fucked up Bueno Que estaba diciendo Ah mira Mira Es que por este tipo De cosas Me dicen racistas Pero Me dicen racista Pero ahí te va We No 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 casi lexcook gracias lexcook el lexcook es el que me va a hacer cuando eres el que trae mota en la junta el es el que trae mota bueno ok con lo que decía mira es que el spike lee no el spike lee mira el spike lee verdad ese verga es de esos directores como el jordan peele no que están chillichi de que hey respeto a la cultura negra hey respeto hacemos películas porque como se llama queremos decir algo sobre nuestra cultura que nos oprime ni así no ok ok esos dueyes hacen películas para respetar su cultura no la cultura negra ok 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 esta bien o sea por mi no hay problema que no se sepan de otra no si si mira ok ok mira déjame terminar ok mira hacen películas que tratan sobre respeto o el mensaje es respetar su cultura no pero a ver el spike lee al spike lee le dieron de tarea le dijeron el estudio hey quieres hacer el remake de old boy una película surcoreana muy importante en la cultura de surcorea porque si weesla es de las más famosas de corea del sur y todo el mundo la conoce y es como es como nuestro amores perros de allá sabes y le dijeron al spike lee que hubo quieres hacer esa movie claro y se pasó su cultura por los huevos no la respetó hizo una película bien culera y que paso y que paso que paso pide mucho respeto a su cultura así y el no pudo respetar la cultura subcoreana como esta el pedo ahí como esta el pedo ahí spike lee muy chillón y todo pero tu no puedes hacer lo mismo por otra cultura no sé wey no veo tetadas yo si por eso me ando quejando porque yo si veo tetadas y yo si que yo si tengo problemas de gente bro señores tenemos un bro momento tenemos un bro momento bueno no sé si haya gente que venga llegando pero terminando el mes voy a regalar un play 5 o una switch o un VR o un xbox series x a partir de ahora cada mes vamos a rifar vamos a rifar algo mejor regala tu moto what the fuck que moto what the fuck what fucking moto what fucking moto bro what se esta fiel ya pon momos pasado mañana compañeros hay que abrir un hilo en twitter para salvar al furio de este misógino que lo nalguea y morbosea sin su permiso no lo nalgueo 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 pero no lo nalgueo ni lo morboseo what do you mean y la mota o sea mota mota hay pero moto no tengo mejor regala tus nalgas de hecho si voy a o sea no voy a regalar mis nalgas pero si voy a regalar algo cercano a mi que es el yeso cuando me lo quiten cuando me lo quiten este lo voy a rifar voy a hacer una rifa y todo se va a ir a caridad what the fuck fucking hacker bro it's a fucking hacker right there bro fucking bullshit bro bro what the fuck a ver espérenme es que estoy hablando con la minita que me anda cuidando este ando enyesado pero si me la pude taladrar una vez una vez si pudimos taladrar señores pero ya no he podido porque me duele así todo enyesado pude taladrar señores alucin es neta wey mira ya sé que no me van a creer ya sé que van a creer que todo lo que estoy diciendo es por creerme el protagonista pero tengo el pie en yeso pero ayer manejé wey ayer manejé ahí por la carretera por la recta Lord Nexus City no quiere que hagas lo siguiente eh wey dile a mi tío que mi abuelita le habla que ya se regrese y aparte el mismo día que me operaron de los ojos mis amigos estaban burdando de que este wey fue en carro wey te van a operar de los ojos no mames jaja como vas en carro pero pero pues me devolví en carro pero pues me devolví en carro pero de hecho al final si me devolví en carro al final si pude devolverme el carro o sea batallé bien culero o sea los ojos todos forzados acá pero si pude manejar todo lo que me dicen a mi que no puedo hacer lo termino haciendo y por qué se me ve a un FPS y por qué va más vergueado que su puta madre mi pinche chingadera j4 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 bajale el cooldo una de las cartas funnies popis tinky popis alt f4 alt f4 porque va más vergueado que su puta madre alt f4 j4 se me trabó toda la mierda gaa 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 jaja jaja la yel se trabó me van a odiar pero pues hoy y mañana streams de one hour hoy y mañana streams de one hour porque la neta güey mira les voy a explicar o sea yo ahorita estoy sentado con las piernas cruzadas y me está llevando la verga güey porque toda la presión se me va al pie y ya no lo soporto y hasta pasado mañana me llega como un soporte acá como me voy a explicar pero algo que me va a hacer el paro de estar sentado mucho tiempo estar sentado mucho tiempo se acuerdan esa bolita de agua que les dije que tengo ah pues me está ardiendo hasta su puta verga por la presión y pues pasado mañana ya tocan streams normales como de cinco horas mínimo bueno cuatro horas mínimo y así pues es en lo que me llega esta madre este soporte pero pues bueno amigos yo ya tengo que retirarme porque neta todos los días he estado acostado y durmiendo es todo lo que hago güey para aguantar mi dolor y recuerden voy a estar regalando una consola cada mes solo tienen que estar suscritos bueno amigos mañana stream de una hora y pasado ya tocan normales sale perdón por estar en este estado crítico pero es que neta no entienden mi dolor de la pata ya me voy pues adiós amigos y perdónenme ya vamos a convivir más pasado mañana ahorita no más viene porque tengo que cumplir no bueno adiós amigos ya me voy bye y y